Buenas noches para todos, bienvenidos una vez más, hoy lunes 9 de junio del año 2014. Desde aquí de Montevideo, Uruguay, los que me conocen saben que soy Bernardo Rosselli, que me voy a estar a cargo de la clase del día de hoy. Agradecemos una vez más el apoyo a la Reduci, Uruguay Sociedad de la Información, de Antel, que abarca 228 centros en todo el país, al portal de Ejedrez Bienestar Universitario y a la Federación Uruguaya Ejedrez, que nos permite acercarnos a todos los rincones del país hasta fines de octubre del 2014. Hace un ratito terminó, hola Pedro Martín, acaba de terminar la clase de Esteban, enseñando a enseñar, que los que escucharon la clase es extremadamente atractiva, estuvo hablando de unos juegos de piezas, con poquitas piezas, uno es el tatedrés, con tres piezas en un rincón del tablero. Otro juego muy interesante que habló Esteban fue el 4 en línea, se ponen cuatro piezas iguales, por blancas y de negras, en el tablero, y tienen que, con los movimientos de Ejedrez hay que alinearlas. Y este otro juego es un juego muy atractivo, y sugirió algún otro juego más, un juego que inventó él, que llama Salir al Recreo, que también es muy interesante. Hoy estamos en la clase de Ejedrez para principiantes. Rocío, ¿me ves? No te veo, pero sí. ¿Cómo le va, Rocío? ¿Anda bien? No te veo, pero te leo. Buenas noches, Rocío. Ahí está, porque si no... Y aparte estaba media desaparecida Rocío también. En la clase del día de hoy, vamos a hacer la segunda clase, la segunda sesión de Stainit, que vimos la semana pasada. Recuerden que nosotros arrancamos un poquitito, esta es la cuarta clase hablando de un poco de historia, de los maestros y demás. Y yo les mandé la semana pasada... Hola, Carla. La semana pasada hablamos de una partida de Stainit muy linda con Von Bar de Leven. Y voy a tomar un poco de café, me traje un cafecito con leche acá. Saludos. Pueden servirse en sus casas también, si quieren. O vengan acá. Si están cerca. Les quería contar que la semana pasada estuvimos viendo lo de Stainit. Antes estuvimos hablando un poco de este pibe Morphy. Morphy nos referíamos a él diciendo que él, digamos que sentó las bases del ajedrez, de las posiciones abiertas. Varias columnas abiertas. Y acá me voy a mandar una definición para hablar de posiciones abiertas y posiciones cerradas. Tomemos nota. Posiciones en ajedrez. Una posición es cerrada cuando no tiene columnas abiertas. Todos ya sabemos la definición de columnas abiertas, semiabiertas y cerradas, ¿no? Sí, muy bien. Una posición es cerrada cuando no hay ninguna columna abierta o todas las columnas están cerradas. Una posición es semiabierta cuando tiene una columna abierta o dos columnas semiabiertas. Y una posición es abierta cuando tiene dos o más columnas abiertas. Y ahora vamos con los ejemplos. Una posición, vamos a poner una estructura. O si el mouse funcionara sería fantástico, pero bueno, tampoco se puede estar pretendiendo mucho, ¿no? Una posición aquí, voy a poner un peón acá. Voy a hacer una típica posición de centro bloqueado. Ajá. Hola, Carla. ¿Quién se movió esto? ¿Alguien saludó por ahí? Muy bien. Esta es una posición de este estilo. Puede haber más piezas, pero las piezas no nos interesan tanto. Esto es una posición cerrada. Si yo hago desaparecer estos dos peones, esto es una posición semiabierta. Y decimos semiabierta porque la posición tiende de estar cerrada a ir hacia, a abrirse, ¿no? Y si estos dos peones no estuvieran, esto es una posición de características abiertas. Y cada una tiene sus leyes propias. Es decir, son distintos pueblos que se gobiernan de distintas maneras. Tienen algunas leyes en común y otras leyes, creo que son inherentes propias a la posición. Todos sabemos que en una posición de características cerradas, hay piezas que juegan muy lindo. ¿Qué piezas juega lindo en las posiciones características cerradas? Sebastián, ¿cómo anda Sebas? Caballo, 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 caballo. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá. No los escucho, hablen más fuerte. ¿Por qué el caballo es mejor? Porque no saltan, no se deslizan. Porque saltan, no se deslizan. Caramba. Porque salta piezas. Salta sobre los peones. El caballo, increíblemente, es una pieza de tranco corto, a pesar de que es un caballo que tiene, el caballo tiene patas largas. Es conocido por un animal de tranco largo. El muchacho, el caballo, se desliza, se traslada en la posición de tres casillas en tres y es más lento que el alfil. Ustedes, todos ustedes saben que el alfil, que nosotros le decimos alfil, a algunos le hablaban del alfers, a otros hablaban del alférez. Los franceses le dicen lefou. No sé cómo andan ustedes con el francés. Yo hablo muy bien el francés. Lefou, que es el loco, que es más conocido como el bufón del palacio, está al lado del rey. Sin embargo, si hoy vamos a Alemania, le dicen leufer, el laufer, que significa, a ver quién sabe algo alemán. Tengo que tener a alguien de ahí, de colonia suiza, que debe decir algo, ¿no? No hay nadie. Nadie a la una, nadie a las dos. Leufer, o laufer, para nosotros los que no sabemos nada de alemán, significa, ¿no era sacerdote consejero? No. El laufer, igual creo que si buscan en Google Translate, debería aparecer. Me dijeron que era corredor. Y me parece interesante, te lo voy a, a eso me lo vendieron a mí. Como ninguno sabe, yo puedo decir eso, pero ahora tienen de deberes ir a buscar este, qué significa en alemán laufer. Bueno, lo que es razonable, que en las posiciones abiertas, el alfil predomine sobre el caballo. Sobre todo, porque el alfil puede actuar, yo lo pongo en el centro del tablero, actúa en cuatro direcciones. ¿De acuerdo? O sea que, esas son las tantas leyes que podemos hablar en relación a las posiciones abiertas y cerradas. Sin duda que las torres son felices en las posiciones abiertas. Y bueno, las posiciones cerradas tienen que esperar alguna ruptura, un cambio de peones, para que se abra alguna columna, para pasar a jugar a algo. ¿De acuerdo? En las posiciones cerradas, hay alguien que está contento siempre. ¿Quién es el feliz de la posición cerrada? Ajá. Ajá. Voy ahora a decir un ajá. Bien, tengo alguien más que quiere decir rey. Agreguen un quinto rey, y ya está. Fantástico. El rey, sin duda, en la posición cerrada, está muy contento. ¿Y saben qué es lo que hace el rey? Habitualmente dicen que el rey se enroca. Mira a vos. Pero el rey se enroca para esconderse de la dama, como corresponde. Pero si la posición está cerrada, y el rey no recibe ninguna amenaza, lo digo con Z, amenaza, si el rey no recibe amenaza, entonces yo puedo demorar un poco el enroque, y mirar, a ver un poquitito qué hace el rival. Y elegir, en su momento elijo. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver una partida, que yo les mandé a ustedes que vieran la semana pasada. A ver, ¿quién se acuerda qué partida les mandé a estudiar? Y, ¿quién estudió la partida esa? ¿Quién la buscó? Pueden decir que no estudiaron, y no pasa nada. Yo no me voy a enojar ni un poco. Pero sería razonable que algún aplicado, Vincenzo, por ejemplo, dijera algo. Si Vincenzo no estudió, yo la estudié, yo estudié algo, me encantó eso, eso lo decíamos siempre en el liceo. Yo estudié algo, pero no lo entendí bien, profesor. ¿Qué más? Nadie estudió nada. A ver, ¿se acuerdan qué partida era? Pueden decir que no. No, no la vi, estudié apertura. Muy bien. Yo les recomendé que mirara, en la partida de Wilhelm Steinitz, o Steinitz, para nosotros, Steinitz con TZ, ¿no? Contra Montgredien, a partir de 1863, en Londres. Estaba estudiando para el uruguayo. Muy bien, Vincenzo, fantástico. ¿Cómo están aprendiendo excusas? Lo felicito. Yo le di clase a muchos de los chicos que hoy en día andan jugando en primera categoría, como Claudio Coppola, Mateo Arcos, Camila Colombo, Patricia de León, Alexis Augusto, y Gonzalo Arrieta, y muchos, muchos, muchos más. Cuando yo les decía, les pedía los deberes, ellos y yo estén acercados allá al pizarrón, y empezaba a escuchar las excusas, e iba anotando las excusas. Y después, utilizamos esa broma de las excusas cuando perdíamos. Cuando alguien perdía, poníamos los motivos que perdí. Perdí porque me sentía mal, porque me distraje, porque hacía calor, porque hacía frío. Era una cosa fantástica, y nos divertíamos con el tema de las excusas. Y entonces, la excusa mejor que decir, me olvidé, y ya está. Y ahora el problema es mío. No es problema mío, porque yo ahora les voy a mostrar la partida, esta aquí, que me hubiera gustado que alguien la viera, así, de todos modos, ya una partida que vimos y explicamos, aprendemos el doble. Les cuento, ¿se acuerdan quién era Steinitz? Sí. ¿Alguien buscó quién era Steinitz? No. Entonces les recuerdo que Wilhelm Steinitz, para los amigos, nació el 18 de mayo del 36 en Praga, 25 años después de la Batalla de las Piedras. En los 22 años se fue a Viena, y ahí empezó su carrera ajedrecística. Bueno, en el año 62 ya formó parte del torneo internacional en Londres, donde obtuvo el sexto premio, reconociendo la partida que, como la mejor partida que ganó a Fonbar de Leven. Él nació en el 36, y en el 62 entonces tenía unos 26 años. 26 años. En el 62, está bien. Era un pibe. Para la época era un pibe. Bueno, les cuento que la partida del día de hoy, vamos a ver un poquitito algunas leyes del juego de la posición cerrada. ¿Estamos? Steinitz ocupa el centro, Mongredien comienza con un juego lateral, y a esa jugada, ¿qué tenemos que jugar, Carla? ¿Carla? Carla no está. Carla se fue. Bien, si no es Carla, entonces vamos a hablar con... Pedro. Pedro Martín. ¿Qué jugamos con las blancas acá, Pedro? D4. ¿Por qué? ¿Por qué? Dígame por qué. Todo tiene una explicación. Ajá. Lo escuchamos. Para cerrar la diagonal, te ganaste una interesante. Anotate. Dominar el centro me gustó más. Bien, yo les voy a decir una cosa. Cuando las blancas comienzan, E4, y las negras juegan un peón a tercera aquí, o aquí, o acá, o aquí, o aquí, siempre la segunda jugada, debe ser esta. Porque simplemente, no es muy difícil notar, que abrimos la salida de los dos alfiles y pasamos a controlar mejor el centro en estas cuatro casillas que ya habíamos hablado anteriormente. Capa blanca decía los dos peones unidos en el centro dominan mayor cantidad de casillas. Esto ya está dicho. Este muchacho jugó alfil aquí. Alfil a G2. A G7, perdón. ¿Alguien sabe cómo se puede llamar esta defensa? ¿Qué nombre puede llegar a tener esta defensa que jugaron las negras? Cuéntenme. India. Defensa moderna. India. Pirc. Fantástico. India de rey. Moderna. Es interesante. Las jugadas de ese estilo normalmente se le dicen moderna y después pueden transformar. Después que este peón se mueva aquí, se pueden transformar en una Pirc. También los rusos le llamaban Ufincev. Pero moderna está bien. No sé qué tiene moderna porque tiene muchísimos años esta defensa, pero bueno. Vas a ver cuándo empezó a ser moderna, pero ya me parece medio antiguo. Si la partida hubiera empezado con el peón de dama y hubiera estado este peón acá y el caballo jugado aquí, se iba a transformar en una India de rey. Pero bueno, al empezar con el peón rey puede transformarse en una Pirc o bien en una moderna. Entonces quedamos que este tipo de posiciones siempre hay que poner los dos peones en el centro. Entonces, aquí este muchacho jugó peón acá. Y observen cómo los peones se disponen en diagonal. oponiéndose fuertemente a aquel alfil que está en el fianchetto como había planteado Pedrito, me parece que había dicho eso. Y este ahora jugó el peón del otro lado haciendo una partida muy pobre. En esta posición jugó B3, B6, perdón. Y este muchacho sigue sin ocupar el centro. Stenis saca el alfil, juega el alfil acá y desarrolló el caballo. Stenis, curiosamente, en una posición de características con centro dominado y la posición por ahora tiene características cerradas, ha desarrollado primeramente el flanco de dama, cosa que es rara. Nosotros estamos acostumbrados a desarrollar el flanco de rey para tomar nuestro rey y huir despavoridos hacia el flanco de rey. ¿De acuerdo? en este momento Stenis de blancas, ¿verdad? Correcto. Stenis mongredien. Vamos, después lo buscan en internet y este, que la, esa partida tiene que estar en varios lados. Entonces, les sigo contando que este muchacho jugó aquí, Stenis sacó el caballo como corresponde y hace la jugada hipermoderna E5 pues lo que se hace habitualmente cuando uno juega unas aperturas así como jugaron las negras sacando primero los alfiles y dejar que el rival ocupe el centro en algún momento tienen que golpear el centro para que algo suceda con esa estructura de peones así los caballos pueden desarrollarse mejor. Acá hay una tensión este mira aquí pero este otro mira para acá. ¿De acuerdo? Esta tensión nosotros la denominamos tensión favorable pues se están enfrentando los peones así y en teoría debería ser favorable al blanco porque en caso de una captura peón por peón hay otro peón aquí lo voy a pintar de 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 este color de verde voy a hacer la raya de verde que está sosteniendo este otro peón entonces pasarían a tener peones dominantes en el centro del tablero hay una frase yo los veo siempre jugar gambitos y demás los veo siempre que hay un peón para comer hacen peón por peón porque no sé porque pueden tener hambre no sé pero siempre que hay un peón para comer van y hacen peón por peón y después piensan las capturas de peón tienen que ser meditadas y tienen que estar en función de algo las hacemos por algún motivo no las hacemos porque tenemos hambre si tenemos hambre vamos agarramos la cocina agarramos pan si hay pan no como en casa agarren algo coman algo unas galletitas aunque sea pero no hay que capturar ahí si porque si vamos tiene que tener algún motivo a primera vista las blancas van a capturar pero y alivian la tensión pero tiene algunas virtudes esa jugada como por ejemplo que ya fija toda la estructura y queda todas las piezas la posición tiene características semi semi abiertas o la ditón la posición tiene características semi abiertas y hay una cuarta pieza que termina desarrollándose aquí y la posición de las blancas está muy interesante cuatro elementos aquí hay una linda mirada sobre esta diagonal y tiene el centro bien controlado las blancas tiene una linda presión sobre esta casilla aparentemente hay una mirada que puede hacer el peligroso salto de caballo ahí hay que estar atentos a esa jugada y hay que resolverlo de alguna manera y este muchacho tiene que terminar el desarrollo de las negras y no puede jugar aquí porque hay un problema de caballo por peón ¿de acuerdo? entonces jugó el caballo para esta casilla ajá esa jugada de caballo ¿cómo comió para abrir la posición ante la ventaja de desarrollo? bueno no porque no es una poción totalmente abierta porque hay muchos peones en el centro acordate que este pibe Morphy entregaba un par de peones dejaba que le siguieran comiendo peones y sacaba las piezas como despavorido en cambio este lo que hace armó un centro muy firme y va a resolver qué hacer con las piezas tiene una idea bien clara que la vamos a ver ahora quería hablar en relación a esta movida de caballo que se jugó acá en E7 ¿qué opinión les merece a ustedes ese caballo? ajá sí que tiene alguna opinión para el caballo ¿qué caballo es malo? ¿por qué no te gusta no obstruye la diagonal? es verdad ¿pero por qué Pedro Martín dice que es malo pobre caballo ¿qué te hizo? muy malo malo Germán tiene dos saltos bloqueados por el 4 ajá mira vos cuando tuvo otro palo en Montevideo en marzo del año pasado solo libera para el enroque está bien recuerden que el caballo en esta casilla dispone solo de 6 potenciales saltos uno sería volver a su casa ¿no? pero el salto frontal y más natural de todos está controlado por un peón enemigo Topaló habló de esto de un caballo enfrentado con un peón que esté dos casillas tres casillas adelante de él el caballo no presenta buenos saltos o sea que una manera de bloquear una actuación del caballo es eso el caballo tiene sus limitantes al jugar en esa casilla ¿no? ¿qué jugar entonces con las con las piezas que otro defecto puede tener un caballo ahí el caballo ahí controla esas casillas ¿qué otro defecto puede llegar a tener el caballo ahí? el caballo donde está donde está habitualmente acá en esta casilla pintada de verde y el caballo pintado de verde acá les cuento que actúa en la protección de esta casilla en esta casilla y en esta otra casilla que son tres casillas donde la dama esta siempre tiene ganas de venir a atacar ¿no? la dama siempre tiene ganas de jugar por aquí o aquí y buscar a los mates por acá ese es el problema del caballo el caballo ahí no protege bien el enroque y ahora les quiero pedir que me ayuden a Steinitz a hacer alguna jugada ¿qué jugada podría hacer Steinitz en esta posición? en esta posición que está todo rayado parece un juego de micados ¿no? ¿qué jugada hacen las blancas? enroque dice Pedro Martín enroque pregunta Moni interesante anótense en el papelito ahí ¿saben qué interesante en ajedrez? llama el 2 dice Germán alfilge 5 dice Pedro Martín les cuento que los símbolos en ajedrez son a ver si me sale acá este es el signo de admiración es una buena jugada dos signos de admiración una jugada brillante una jugada mala una jugada horrible jugada interesante y esta es dudosa el interesante es admiración interrogación Lengui enroque Fischer H4 Morphe elfil por H7 muy bien muy interesante lo de Lengui Lengui escondería al rey así puede dormir tranquilo Fischer jugaría H4 y montaría ya un ataque y este muchacho Morphe dice que entregaría el alfil pero Morphe no era tan entregador Morphe hacía esa jugada pero la hacía cuando ya tenía más o menos todo resuelto muy interesante el aporte de Lengui alfil G5 caballo G5 son dos movimientos de piezas pero esas piezas ya jugaron una vez Pedro Martín y que está bien puede ser que Pedro Martín que también estuviste ahora este fin de semana había 150 chicos jugando en la torre de las telecomunicaciones de Antel muy bien y después ¿cómo te fue? ¿cuántos puntos hiciste? 5 o quinto quinto muy bien linda actuación lo felicito bueno tengo varios tengo un Dama B3 tengo un caballo G5 que quiere mover dos veces la misma pieza en la apertura sin haber terminado el desarrollo había un Dama B3 y por allá un Germán que tiró el Dama E2 Dama E2 es la jugada pues Dama E2 permite a la Dama quedar actuando en los dos flancos del tablero les voy a pintar de verde las casillas donde tienen que jugar las damas en las primeras en las primeras movidas estas son las cuatro casillas donde las damas son felices ¡amó! muy bien Pedrito cuatro y medio lo felicito esas casillas anoten no verde no yo pinté ahí hay tres yo pinté el Rey también todas verdes son cuatro o tres lugares son cuatro E1 D1 E2 D2 ¿saben por qué? porque la Dama estando en esas casillas centrales uno después va resolviendo el juego hacia qué casillas pueden jugar y uno debe mover la Dama les voy a enseñar a mover las damas a tomar nota agarren un papelito y toma nota ahí la Dama se debe mover a una casilla donde no te ataquen y mucho más hay que tener ojo con las damas a salto de caballo ¿estamos? ¿por qué son cuatro? yo pinté cuatro casillas acá yo veo que pinté cuatro ahora las voy a pintar de azul son estas cuatro o las pinto de rojo si quieren pinto de rojo son estas cuatro casillas o las pinto claro está el rey pero estas son las cuatro casillas donde tiene que moverse la Dama en la apertura son las casillas que tienen que moverse que donde va a jugar bien porque juega hacia los dos flancos y hacia el centro las mejores 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 son las que pinto de verde las vicecampeonas entran en el segundo puesto o tercer y cuarto puesto entran pintadas de amarillo de amarillo ¿estamos? el rey se va en rocardio pero entonces la Dama juega en los dos flancos estando ahí ahí llegó el viejo Benoni saludando a los conejos ¿hay algún conejo en la sala? bien entonces les cuento que la Dama ahí permite le da la flexibilidad a la posición le da la oportunidad de jugar este enroque y este otro enroque y este es la famosa jugada flexible y no teníamos apuro por enrocar pudimos haber enrocado enroque largo el blanco controla columna D abierta es interesante anotate en el papelito ahí un interesante para Germán va hasta Dolores un interesante este muchacho jugó enroque corto y yo les voy a contar una cosa el rey ya fijó posición el rey anunció yo voy a estar acá vénganme a buscar está diciendo y yo para mí el desarrollo que hizo el planteo que hizo el negro fue muy malo se acaban de apagar las luces del estadio pero esto no tiene que ver ahora las prendí de nuevo las luces del estadio muy bien les cuento que el enroque es apresurado porque todavía no se sabe para qué lado va a enrocar el conductor de las piezas blancas y el enrocarse para ese lado ya le está anunciando donde tiene que llevar todas sus fuerzas para montar el ataque las negras se enrocaron tiene razón ahí el viejo Benoni el rey fijó su posición y ya al fijar posición ya tenemos objetivo de ataque sabemos dónde tenemos que dirigir todas nuestras baterías y aquí Staini utiliza una estrategia utilizada Morphe habitualmente Morphe lo hacía así muy bien Benoni Morphe jugaba de la siguiente manera se enrocaba y ponían la torre en la columna central y ya pasaba a jugar con una torre de ventaja en cambio en esta situación al haber demorado el enroque Staini inicia el asalto con el avance del peón H y van a encontrar que el peón puede seguir avanzando capturar aquí y la torre va a actuar directamente sobre alguna de las casillas reales nosotros denominamos casillas reales a las casillas que están alrededor del rey una cosa así parece algunos la llaman sub real en la secundaria pero lo acabo de inventar es un poco ahí son casillas que están al lado del rey que si uno apunta con las piezas casillas que están al lado del rey es peligroso pero siempre se dice que es bueno enrocarse cuando es protección previa a comenzar el ataque y bueno siempre es bueno enrocarse pero es una cuestión de oportunidad hay que enrocarse hay que proteger el rey el tema es que probablemente debió haber jugado a hacer otras jugadas útiles antes de enrocarse hay que hacer otras cosas y después yo me enroco pero suponete intentar sacar el otro caballo mover la dama buscar algún lugar a la dama no sé alguna jugada pasa que el desarrollo de las negras fue tan pobre que no hay muchas cosas no tiene muchas opciones este muchacho avanzó con el peonache y le empieza a generar un problema serio un problema severo desarrolló el caballo aquí y observen este desarrollo de caballo que convierte en un planteo muy pobre los caballos voy a pintar los de amarillo los caballos no tienen buenas perspectivas y los alfiles no están haciendo claro y aparte no le da oportunidad que conecten las torres estando la dama ahí el negro está enrocado no está enrocado el negro contra tratar con f5 pero está bravo contra tratar con f5 porque el alfil te está mirando en esta diagonal y este peón no lo podés mover este muchacho siguió avanzando h5 pudo haber sido una opción el peón llega a h5 el peón llega a h5 y este trata de traer el caballo defender y bueno este hace peón por peón y acá hay un problema serio de que comer no sabemos de que comer hay que comer con alguno pero no está fácil elegir la captura abrió la columna correcto y ahora tenemos una pieza pesada atacando al rey está difícil esta posición tenemos temas sacrificios ya quiere entregar algo pero yo les decía una cosa acumulen muchas piezas en un sector porque el que tiene más le gana habitualmente el que tiene menos les cuento que en Carmelo una vez había un problema había un muchacho que estaba en la escalera de Club Uruguay y lo estaban un porteño y él estaba parado en la escalera y tres muchachos vinieron a ponerse de vivo y le empezaron a querer pegar y él dos escalones más arriba estaba tratando de pegarle a los demás y los mantenía ahí a raya tres contra uno una lucha desigual una lucha desigual entonces digo yo digo ante eso una lucha desigual tres le están tratando de pegar a uno y no puede entonces yo dije ¿qué hago? ¿me meto o no me meto? ¿me meto o no me meto? más si yo me meto y me metí a pelear le dimos una paliza entre los cuatro bueno no eso es una broma pero el asunto es este que el hecho es que antes de montar el ataque antes de montar el ataque era un chiste que hacía Gila hace como 30 años que era un humorista español antes de montar un ataque uno tiene que traer muchas piezas hay que ir trayendo piezas y acumulando piezas para después hacer el asalto final eso está todo inventado si usted lee en el libro el arte del arte de la guerra está escrito ahí también si miran un poco de historia leen un poco de historia van a ver ese detalle bueno este comió de caballo y ya no hay peón que pueda proteger estas casillas antes había un peón que protegía ahora ya no protege eso y ya yo puedo vislumbrar que la ama tal vez pueda caer por acá que algún caballo pueda ocupar esta otra casilla ahí me parecen algunas ideas ¿no? bueno tiene razón aquí hay un enroque y hay que enrocarse una vez hay que enrocarse y ahora hay una oportunidad interesante de que las torres se han conectado y tal vez esta torre que está aquí pintada amarillo pueda venir a sustituir a la otra torre cuando se monte el ataque al rey el viejo Benoni tiene ganas de saltar con caballo no jugar comer en H7 hay varios trucos acá en esta partida está muy bien bueno yo pienso que las negras no tienen ningún sentido del peligro hacen cosas y no se enteran lo que va a pasar después y movieron este peón aquí juegan C5 pero es una jugada que no amenaza nada ni pretende nada importante y bueno acá viene la jugada que nos pedía Pedrito traer el caballo sobre el rey enemigo hay H6 también hay el fil H6 también es interesante pero la venida del caballo acá también nos permite a nosotros una mirada de la dama sobre esta casilla hay una presión sobre esta otra con el caballo y con la torre ahí está con la torre que está acá y hay una sola defensa de esta casilla solo del caballo hay otro detalle interesante hay una presión linda sobre el peón de F7 este peón tiene una mirada de dos piezas y también les puedo agregar otro detallecito más que no es muy importante pero suma para la causa esta suma para la causa la mirada de la dama de la torre sobre la dama el caballo podría saltar con ganancia de tiempo mirando a la dama en el buen sentido de la palabra me refiero el negro está en problema varios varios problemas varios 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 problemas ataque evolucionado y revolucionario sobre la ciencia tiene mi sistema muy bien es el libro después que porque acá los mande a todos estudiar fundamentos ajedrez de capa blanca y yo estoy trabajando hoy en día con los grandes maestros del tablero después que terminemos que terminen de leer fundamentos ajedrez de capa blanca que me lo han pedido muy poquitas personas para leerlo sospecho que todos los demás lo deben tener aparte ya les dije donde tenían que escribir ustedes escriban a mi correo electrónico que dice así bernardo arroba arroba roseli maile es mi segundo apellido el apellido de mi mamá punto net ustedes me escriben ahí y yo les mando el material y ahí ustedes lo imprimen lo miran todos los días una partida por día y en 30 días ya lo tienen todo resuelto solo en vez de mirar a Tinelli a la noche se ponen a estudiar ajedrez que va a ser mucho más provechoso les cuento a mi se me rompió la televisión hace tiempo y soy feliz soy muy feliz tengo libros para donar dice Lenghi fantástico bueno bienvenido el libro de la fuga como no va se aceptan para ITS esa es muy buena Lenghi el instituto técnico superior yo le doné un montón de libros y ahí Rocío es bibliotecaria ahí y es una magnífica oportunidad sí 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 entonces después contáctense conmigo y yo intercambio escribime Lenghi y yo te mando el correo de Rocío si Rocío me autoriza muy bien tengo clubes amigos y no quiero que se enojen si le doy a uno está bien todos tenemos amigos pero es para los niños a los chicos que estudien y no hay nada mejor que los libros en las bibliotecas para compartirlos todos amigos luego de saltar con el caballo G5 mi amigo Mongredien hizo la jugada prohibida esa jugada estaba prohibida por mí hay unos carteles en la escuela que dice prohibido mover los peones a H6 voy a ir marcando las casillas H6 A6 A3 y H3 me equivoqué H3 porque son culpables de pérdida de tiempo salvo justificación táctica salvo que uno mueva el peón ahí porque no tiene otra posibilidad las movidas de peón están absoluta y totalmente prohibidas si ustedes mueven un peón ahí y no me tienen una explicación una carta de padre madre o tutor justificando carnet de salud ficha médica al día o lo que sea van a ser penalizados y los que me conocen saben lo que es un enojo mío bien dada esta jugada boba que acaba de hacer ahí le dio la oportunidad porque son pérdida de tiempo es que esa jugada no amenaza nada y acá llega lo que quería Lengui Lengui hablaba del ataque evolucionario revolucionario el ataque evolucionario donde uno va mejorando las movidas una tras otra las va corrigiendo las va arreglando las va mejorando y el ataque revolucionario como cuando uno hace algo que rompe un poco los moldes rompe un poco las reglas que tienen el apoyo del cálculo concreto de variantes ¿está claro? entonces la jugada que va a hacer el conductor de las piezas blancas es tienen un minuto para responder ajá tengo a Lengui ¿cuánta gente tendría acá? esto no se habrá colgado ¿no? vamos a ver quiénes están acá tengo el hijo Benoni Apéndito Martín Moni muy bien Vicenzo ya desapareció caballo Dama F3 evolucionaria muy bien me gusta la persona evolucionaria alfile 6 A estáctico interesante Pedrito nos da en el papelito ahí un interesante ajá Lengui ya tiene una idea muy bien sacrifico muy bien y Lengui va quiere jugar esta muy bonita caballo por acá entonces ¿qué pasa? es un sacrificio pero aparte es la desviación de una pieza defensora pero está muy bonita esa jugada ¿no? bueno hay que comer el caballo vino ahí se paró en esa casilla acaba de capturar a un peor amenaza a una torre amenaza a un caballo hay que comer come vamos a comer y acá viene un segundo sacrificio que también está muy bien que también puede ser que hubiera alguna otra jugada pero esta jugada está muy bien que es torre por caballo es una jugada difícil de apreciar pero quiero que se tomen 22 segundos y la analicen hay que comer ¿no? me acaban de comer entrar con una torre ahí ya la dama está llegando como Jesús dama H5 era interesante vamos a ver lo que plantea Ro dama H5 podría ser una buena jugada te ganaste un puede ser tal vez juega caballo aquí y dama por caballo observen que bonita jugada esta esta jugada parece interesante ¿no? esta jugada te diría que te ganaste un puede ser anotate en el papelito que era interesante también no digo que no no digo que sí no digo nada de un ataque muy poderoso sospecho que este muchacho debería jugar alfil aquí por ejemplo puede ser una opción para tratar de capturar la dama hacer peón por dama puede ser esa jugada o no sí acá hay varias jugadas lo que pasa es que acá hay varias opciones ¿no? pero torre por H7 esta jugada está muy linda yo creo que esta jugada debería funcionar también habría que analizarla un poquitito más pero esta jugada a mí me parece bastante bien acá puede haber otra posibilidad que este mueva al rey para el costado y que este chico haga dama por caballo puede ser una opción o también puede ser la otra opción comerse este otro caballo yo creo que esta posición ya está está totalmente dominada ¿no? habría que ver hay que preguntarle esta partida podría analizarla con un programa que se llama Houdini como el famoso escapista Harry Houdini para ver que es lo que dice Steinitz vs. Montcredien Londres 1863 a la tarde les cuento que voy a estar en Londres no en 1863 pero voy a estar transmitiendo desde Londres el el 14 de julio o sea que como la final Uruguay va a ser Uruguay-Inglaterra la voy a estar viendo en Londres me voy a llevar una camiseta una camiseta selecta voy a salir a festejar ahí el viejo Benoni le encantaría estar ahí desafiando y peleándose con todos los hooligans no me digas que no Benoni este ilógico por favor ¿sabes lo que? este así que este si llegamos a Uruguay-Inglaterra la final voy a estar en Londres viendo y le voy a estar el lunes 14 voy a estar este transmitiendo desde allá Rey por torre y entra con Dama-Jaque la virtud de Dama-Jaque de sacrificar acá esta posición es que trae la torre que está en D la trae a atacar al Rey una vez más con amenaza de Mate entonces esta situación ya nos deja nosotros nos deja con amenaza de Mate más que severa y eliminamos algún defensor del enroque o sea que lo que habían sugerido hoy estaba bastante bien pero esto todavía está mucho mejor este muchacho jugó Rey acá y ya se produce Dama por Caballo y es la misma situación que planteaban hoy pero nada más que la situación de hoy era con el caballo aquí y con con una torre acá pero bueno eliminé esta torre que está haciendo nada la hago desaparecer y también hago desaparecer este caballo y tengo hola Pedrito y logro la misma situación si cualquier cosa lo que tienen que hacer digo si la clase se les cortó en algunos pasajes cuando yo la cargue ustedes busquen que no tienen la obligación de escucharla toda de mirar toda sino que agarran un poquitito el final y algo y pueden repasar y verla verla nuevamente entonces este caballo desapareció lo voy a hacer desaparecer el caballo el caballo desaparece y también desaparece la torre la torre no está y tenemos esta posición y juegan las negras intentando defender y traen a defender con la dama aquí y este que ha calculado muy bien encuentra una secuencia donde obtiene una ventaja aplastante y le gana la dama a Montgenien juegan las blancas y ganan la dama le voy a dar un minuto para que lo resuelvan con su tiempo ya ajá con la blanca y ganan la dama una bonita combinación al fil por F7 Enzo apareció el Enzo ahí Enzo 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 ¿de dónde sos? de acá Montevideo Enzo encaminamiento y desviación congratulaciones Lengui de Melo Enzo de Melo fil golpeó un jaque ¿viniste a jugar el fin de semana Enzo? dama por y now que jugamos muy bien puedo preguntar cómo te fue Enzo sumaste tres puntos dos y medio uno catorce dos y medio muy bien felicitaciones es mucho más lo que dice torre H8 jaque observen qué bonita jugada de desviación la dama la el rey ahora tiene que abandonar la escena muy bien muy bien felicito desviación de la pieza defensora hay que comer única de rey y este hace dama por dama y en este momento todos se acuerdan del valor de las piezas ¿no? todos tienen la lista de precios ¿se acuerdan que yo cotizaba cotizaba la dama 9 ¿no? que cotizaba a la torre 4 con 5 bien y los alfiles y caballos a 3 ¿no? alfil y caballo 3 peones ¿de acuerdo? vamos a poner peones acá porque si la gente bueno esto es importante el peón vale un peón correcto muy bien si un peón valiera 2 otra cosa si alfil no se te reía fecho ¿qué pasa? muy bien buena pregunta entonces vuelvo para atrás y después vamos a hacer el cierre de esta posición voy a mover la dama hacia atrás voy a despintar esto muevo la dama acá y pregunto muy bien ¿qué pasa si alfil por peón jaque devolverme el alfil que me falta acá está y la dama está aquí si alfil por peón jaque este muchacho debería mover el rey acá razonablemente ¿no? sospecho yo que haría elfil por torre torre por y bueno acá tengo la opción si quiero de hacer dama por dama entro al final con peón de ventaja con dos peones de más pero es interesante la que dice Vincenzo torrechoja que también es interesante pero en esta posición yo por ejemplo haciendo dama por dama tengo una posición ventajosa si si antes y ahora la vamos a ver Vincenzo dice esta posición así con el alfil acá y la otra torre del otro lado acá hacer torrechoja que es interesante que ganaste un interesante porque a esta jugada y el jaque el rey se va a terminar escapando para este lado ¿no? por eso te ganaste un interesante pero no es exacta 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 bueno al producirse esta posición que decíamos este alfil desaparece y esta torre también desaparece y tenemos esta situación con la torre aquí y este final en teoría uno lo debería imponerse porque tiene dos peones de ventaja yo puedo elegir cambiar las damas y entrar en un final o seguir acosando al rey yo por ejemplo se me ocurre interesante jugar la dama acá y mantener el acoso al rey enemigo y tengo una idea del famoso levantamiento de la torre por tercera o el menos famoso pero importante de un levantamiento de la torre por quinta los dos andan muy bien ¿de acuerdo? si se puede ir el rey pero no va muy lejos el rey no se va tan 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 lejos pero bueno se puede ir muchos reyes se han ido y puede ser una opción yo a mi edad cambio las damas traigo las piezas el rey al centro y termino imponiendo la ventaja pero bueno eso va en gusto si es lo que lee el placer de cada uno pero quería para terminar la clase del día de hoy voy a volver a recomponer la posición si hay un alfil G5 dice Germán es correcto tiene razón voy a sacar esto dibujar esta posición aquí acá y cuando este jugó con las torres acá se produjo esta situación la de torre 8 jaque si había un tema de clavada negra pero no está tan claro ese detalle que lo pueden analizar ustedes después porque me parece que me queda la dama amenazada no es tan sencillo pero esta posición que está acá saquen una foto las negras abandonaron y de acuerdo a la lista de precios yo le di la dama vale 9 y las dos torres puede decir que valen 9 pero la situación es que acá hay un rey extremadamente frágil ¿no? y hay un alfil que está siendo amenazado hay unos peones un poco débiles y esta posición todavía habría que ganarla esta posición la voy a dejar de deberes para que ustedes la sigan jugando que sé que no lo van a hacer como corresponde como alumnos míos confían mucho mis alumnos confían mucho en mis juicios y en mis conceptos y en mis enseñanzas y entonces como eso más o menos les va un poquitito bien no hacen el esfuerzo ni se superan para poder enseñar otro la clase ¿qué clase es esta? esta clase se llama así esta se llama historia del ajedrez Stenitz 2 el regreso la partida de Stenitz contra Montgredien estamos hablando de posiciones de características digamos el que sentó las bases del juego cerrado ¿de acuerdo? a número de clase esta estamos entrando en la semana número 4 arrancamos el 22 de mayo a ver si alguien se acuerda y estamos haciendo cuatro por semana número 13 clase número 13 a cuatro por semana sin contar las clases que dio Rivera el viernes pasado que estuvo muy bueno Rivera es muy bueno ¿quién presenció la clase Rivera? la clase número 13 a ver necesito tres que hayan dicho sí, yo estuve escuchando Vicenzo muy bien yo me aburrí dice Sebastián yo muy bien Enzo yo muy bien tengo cuatro yo ya con cuatro yo me hago dos yo yo es un chiste muy malo pero bueno es lo que hay amigos esta posición la vamos a ver en el capítulo 5 con Pedro Martín esta posición la vamos a ver en el capítulo cuando tratemos vamos a partir desde aquí y de todas las otras partidas que vimos de capa blanca y las que vimos que no tienen un remate de cómo imponer una ventaja cuando se considera esta posición es muy ventajosa porque ahí está el secreto del ajedrez porque una cosa que te dejen aquí una buena situación pero después hacer lograr la ventaja el día de mañana nos toca finales mañana vamos a continuar viendo finales yo voy a hacer un repaso de lo que dio Mar Max porque los voy a interrogar a ver que aprendieron en relación a finales según explicó Mar Max el día el martes pasado que yo no estaba ¿de acuerdo? amigos esto es todo por hoy le agradezco mucho que hayan estado hoy me hayan tenido paciencia mañana vamos a continuar un poquito finales de peones que me hayan tenido mucha paciencia cuando se corta la comunicación y demás mañana trataremos el tema de finales de peones el día miércoles va a estar Esteban las clases de Esteban 18-30 son muy interesantes las clases de pre-ajedrez que yo aprendo bastante de mi parte es todo mañana los espero a la hora 19 con la clase de finales que le dije mañana va a ser la clase número 14 una vez más vamos a agradecer porque en la vida hay que ser agradecido a la red UCI de Antel con sus 228 centros en todo el país a bienestar universitario y a todos ustedes por estar allí y con una muy buena onda nos divertimos y vamos a vamos juntando energías cuando nos hagamos un asado ajedrez cístico en alguna parte del país estamos esperando que inviten de Juan La Casa de Nueva Albecia de algún lado o venimos para Montevideo o podemos ir a Lagomar por ahí que tengo un amigo que escucha las clases en esa zona que tiene un parricero espectacular de mi parte es todo los veo mañana les parece el ITS tiene parricero fantástico entonces muy bien amigos un abrazo y nos estamos viendo mañana dale chau chau